Teresa, tenemos a Marisa en nuestra columna de ambiente. Muy bien. Dale. Y ahora les voy a hablar de qué es una huerta ecológica. Esta es una imagen de una huerta orgánica que respeta los procesos naturales y usa bonos naturales, por ejemplo el compost, es decir, alimentos o nutrientes naturales. Y no usa pesticidas químicos porque le hacen mal a las plantas. Tener una huerta en nuestro hogar puede resultar muy positivo, ya que de esta forma podemos cultivar nuestros propios alimentos. Existen diversas formas de cultivar las plantas. Una de ellas es la huerta orgánica o huerta ecológica. La huerta orgánica es un espacio de tierra donde se realiza un cultivo de hortalizas, legumbres, plantas medicinales y árboles frutales. Estas huertas reciben el nombre de orgánica porque allí se lleva a cabo un tipo de cultivo que se basa en el respeto de los principales procesos naturales de los alimentos que sembramos. Esto significa que durante la época de primavera y verano se siembra especies vegetales que naturalmente se desarrollan en esa estación del año. Lo mismo ocurre para el otoño y el invierno. Además, si una huerta orgánica no se utilizan productos químicos artificiales para aumentar la producción y el tamaño de las hortalizas o frutos, las especies que cultivamos, para darle una mayor fertilidad a los suelos y que de esta forma nuestras plantas puedan crecer fuertes y sanas. Se abona la tierra con fertilizantes naturales, como por ejemplo el compost, el estiércol, la tierra de hojas. Acá estamos con la huerta del sendero del sembrador. Vamos a ver los zapallos, que están creciendo en la huerta. Después acá vamos a ver las composteras, que son tres. Acá está el de la tierra. Después tenemos el del cajón ese, que son hojitas. Y faltaría uno que es de la yerba, que tiene yerba y todo lo que usamos para tomar mate. Esta fue mi columna de ecología para el radio demo visual. Espero que les haya gustado. ¿En qué programa, Marcelo? ¿Qué programa, Marcelo? ¡Nada sin nosotros! ¡Muy bien, Mari! ¡Muy bien, Mari! ¡Muy bien! Bueno, espero que sea la próxima.